Música Promoviendo competencias emprendedoras a partir de la producción orgánica de hortalizas con los estudiantes de las instituciones educativas integrada de Maravillas y Caunarapa. Música Podemos hacer negocios con las plantas que nosotros hemos plantado y podemos consumirlo y formar un plan de negocio. Nuestros estudiantes están con deseos de continuar este trabajo. ¿Por qué? Porque ya ellos han obtenido un ingreso económico para un pan llevar a su hogar. Entonces con eso ellos estarían apoyando económicamente a sus hogares. Música Música